Un Perú cuya fuerza radica en su unidad de todos nosotros. Nadie tiene que salirse de ese propósito y de ese buen gesto con el desarrollo para nuestra patria. No en la división, no en los odios, sino en el diálogo sincero, en el escucharnos fraternalmente llegar a consensos sólidos que permitan seguir creciendo y avanzando como un Perú que se merece su desarrollo. Y en ese entendimiento, desde nuestro gobierno pondremos todos los esfuerzos para que podamos entrelazar nuestros corazones en un solo corazón y digamos que el Perú se merece nuestro cariño, nuestro esfuerzo y nuestra unidad. Desde este foro llamo a los líderes políticos, a los representantes de las organizaciones sociales, a los líderes que están allí, aunque tengan 10, 20 personas, pero se consideran líderes. A todos ellos que somos peruanos y peruanas, a todos ellos. Llamo a que nos podamos entrelazar en construir una patria peruana segura, que transmita para afuera confianza y que transmita para adentro lo mismo, confianza y seguridad. Yo sé que de esa complejidad de peruanos, pero resilientes a los esfuerzos, lo vamos a lograr. Queridos funcionarios, trabajadores de la SUNAR, reitero a todos ustedes mis felicitaciones por sus 30 añitos, tan chivolos todavía. Gracias por ser el puente entre el Estado y el ciudadano. Gracias también por este nuevo CADER, un evento que se realiza en el marco de las celebraciones del aniversario y que se ha convertido en un foro de excelencia para la cooperación entre expertos nacionales e internacionales en el cual se comparten conocimientos y experiencias que permiten mejorar la gestión registral de acuerdo a las tendencias globales. Este vigésimo segundo CADER permitirá además tratar temas tecnológicos como la inteligencia artificial y la digitalización, claves para la evolución del sistema registral peruano. Nuestro gobierno, desde el primer minuto de gestión, trabaja sin descanso ni distracciones de ningún tipo por un Perú más justo e inclusivo, cuyo Estado y sus servicios sean cada vez más cercanos a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos. Y es lo que estamos haciendo porque somos un gobierno que no ofrece falsas esperanzas, sino hechos. Y ahí están los números de nuestro crecimiento económico. Y nada, ni nadie nos va a detener ni distraer. ¡Feliz aniversario, querida Sunar! 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 Gracias por ver el video.